no estoy seguro de que se me oiga darme un segundo puede ser que sí chicos hola 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 es que estoy teniendo problemas con el micro pero no importa porque ya estoy aquí tengo siempre otro micro de backup parezco un controlador aéreo vamos a empezar dejarme que voy a compartir la pantalla y empezamos directamente ya la clase estamos en vivo y en directo sin trampa ni cartón vamos a ver si veo el chat parece que esto ya está grabando el zoom no me termino de hacer con él pero bueno con el tiempo all right ya estamos en vivo y en directo me veis bien cambio y corto aquí tengo uno tengo uno cambio el pájaro está en el nido no sé qué tal estará este micrófono pero bueno el otro micro no ha querido trabajar hoy y ha dicho hoy no voy a trabajar así que estoy con el casco de controlador aéreo cambio y corto alto y claro tango all right gracias pablo pues entonces en ese caso vamos a empezar lo primero que voy a hacer es esperar un momento voy a leer el aviso legal y de riesgo darme un segundo vamos a empezar esta serie que hacemos todos los viernes en la cual analizamos las tendencias a largo plazo y ver qué oportunidades que trades puede haber para el largo plazo pero antes de comenzar voy a leer el aviso legal y del riesgo porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional all right muy buenas tardes o buenos días a todos hola mateo hola edgar hola juliana hola alejandro brian buenas tardes hola carlos pablo jonathan alma buenas tardes melisa hola qué felicidad dicen facebook últimamente no me ha dejado conectar a cada rato me saca de las sesiones y me aparece error qué error melisa te aparece será mi internet o será facebook quizás pueda ser una mezcla de las dos cosas facebook la verdad es que su realmente ellos con el tema del streaming yo creo que no son los más profesionales por así decirlo yo he tenido muchos problemas sobre todo con la latencia y la calidad pero no sabría decirte melisa qué error te sale esa es la pregunta hola saúl hola edwin hola gudiel bayron tango 1 a tango 2 cómo estás cambio carmelo muy buenas tardes super carlos es la alegría de la semana asistir a tus clases muchas gracias por adelantado gracias a ti carmelo un verdadero placer estar aquí con vosotros hola carlos eddie camilos está bien para ser desde la camina master saludos en el laboro he tenido que decir déjenme tranquilo que tengo una reunión internacional con el clan del tito charly así me gusta prioridades marcus prioridades amigo kenny hola manuel césar alfredo eddie alfredo saúl no hace falta saúl con que te registres una vez ya tienes todos los viernes te llega el aviso con un registro es recurrente como es todos los viernes a las 6 a la misma hora en ese caso ya con que te registres una vez no hace falta que te registres si todos los días vale césar ahora te explico hola sonia volviendo a tus clases tras unos días de desconexión siempre es bueno relajar mateo dice lo del balance inicial me ha partido la vida dos gracias gracias mateo ya sé que te gustó ayer lo vi lo vi lo noté brian un saludo fuerte hoy ha sido día de pagar estamos pura vida aquí dando el mejor espacio con uno de los mejores del mundo mundial gracias eddie un abrazo fuerte de verdad que me hacéis feliz hoy es mi cumpleaños máster y qué mejor regalo que esta clase buena energía a todos bueno feliz cumpleaños jonathan felicidades creo que te voy a dedicar una canción si no te molesta te dedicaré una cancioncita ¿te parece bien? una canción para jonathan para que tenga un cumpleaños feliz feliz cumpleaños que tengas un año maravilloso con mucho éxito no sé si se oye si yo pongo algo aquí lo oís vosotros vamos a ver si se oye por hacer la prueba ¿vale? no pero no quiero que lo oigáis en ¿lo oís? no se oye ¿no? no se oye ¿no? no se oye ¿no? ahora ¿se oye o no? es que quiero hacer la prueba es un momento ¿vale? y así ya también sabemos cómo hacerlo muy bajo pero si suena ¿no? digo la música estoy poniendo música ¿vale? ¿se oye la música? no vale, 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 es lo que pregunto ya sé que mi chat se oye ¿por qué? porque claro, si quito el micro dejas de ir la música ¿ahora? ahora sí suena la música pero se escucha bien o no hay que compartir audio pero ¿cómo? pero ¿cómo? 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 feliz cumpleaños feliz cumpleaños Jonathan en tu día tan especial se oye muy bajo ¿no? no bueno bueno feliz cumpleaños 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 Jonathan voy a quitarlo te he dejado el enlace para que te veas la canción tú solo luego tranquilo te la dedicamos toda la familia Trader de Tick Mill te dedicamos esa canción tan ya de clásica mítica de Parchís feliz cumpleaños Jonathan disfruta tu día y piensa qué objetivos quiero yo para este año qué quiero alcanzar yo cuando cumplo años siempre pienso intento hacer pues un análisis ¿no? del año e intentar ver qué cosas quiere uno conseguir para el año que vas a hacer ¿no? el tiempo vuela chicos ya sabéis que la vida pasa muy rápido el tiempo pasa muy rápido y hay que aprovecharlo de hecho el tiempo es más importante que el dinero pienso el dinero es importante también pero el tiempo si dinero siempre puedes ganar más pero el tiempo es limitado el que hay es el que hay entonces intentar no perder el tiempo ¿vale? bien ¿qué tal la semana chicos? vamos a analizar un poquito las tendencias a largo plazo ver qué está pasando y analizar un poquito qué cosas hay interesantes hoy os enseñé una cosa en la clase de la tarde que fue el dólar contra el NOC contra la corona de Noruega ah me ha hecho una pregunta antes un chico voy a aclararlo un momento a ver un momento el Nasdaq un nuevo máximo histórico del Nasdaq tenía muy buena pinta el nuevo máximo histórico del Nasdaq ha hecho un nuevo máximo el índice americano ha dado dos entradas al FIBO perfectas del libro una al PIB en el 11.400 y otra en el 11.500 César a gusto Carlos una consulta ¿qué papel cumplen las líneas transversales que tienes en el gráfico? esas líneas lo único que están haciendo es que están mostrando la volatilidad del instrumento ¿vale? es lo único que hacen simplemente no te compliques mucho quería contestar esa pregunta también para quien no lo sepa lo único que me hace es que me está marcando la volatilidad el ATR de la libra dólar la volatilidad media son 132 puntos hoy se ha movido 195 no hay nada que lo digan del máximo al mínimo son 195 puntos no hay nada que diga que se tiene que detener ahí aunque cumpla el rango medio diario no hay ninguna cosa que digamos que no es que tiene que pararse justo ahí no puede llegar y superarlo o puede quedarse por debajo en el caso de la libra dólar lo ha superado con creces no simplemente es eso la volatilidad nada más bien estaba contando que hay dos monedas nórdicas la corona de noruega y la corona sueca que están muy débiles entonces puede ser una oportunidad interesante quizás ya no tanto a lo mejor con el dólar ¿no? pero la cuestión de vender las coronas vender las coronas porque se escriben así ¿vale? las coronas o coronas de Suecia o las de Dinamarca perdón de Noruega de Noruega el NOC es la de Noruega y el SEC es la de Suecia que ni lo siento no puedo mandarlo ¿sabes por qué? no es que no quiera no me deja en TICMIL no me deja al principio lo hacía lo mandaba pero luego ya TICMIL me dijo que mejor que no no me deja hacerlo yo lo uso tanto que no lo siento lo tengo puesto y no es porque yo no quiera que si me lo pides pues a ver puedo hacerlo pero el problema es que no me dejan y además la cantidad de tiempo necesaria para mandárselo a todo el mundo es muy grande y además el indicador también pues no lo he programado yo entonces primero voy a analizar estas dos Enrique para estas dos oportunidades aquí contra la corona y el NOC el SEC y el NOC porque son muy interesantes y y ahora hablo de las elecciones ¿vale? estoy viendo aquí que me gustaría vender SEC y vender NOC también y lo siento Kenny no es nada personal ¿vale? me encantaría pero es que no es nada no me deja ni TICMIL vigila esas cosas si os dais cuenta porque me puede llegar a gustar ya no sé si es contra el dólar porque también puede ser Eurosec ¿no? o Euronoc ¿vale? que quizás estén incluso mejor porque el euro ha estado más fuerte que el dólar ¿no? entonces esto es euro contra la corona noruega y esto es el dólar contra la corona noruega más bajo estos pares son dentro de los exóticos de los más limpios de los más tranquilos de los más normalitos dentro de los pares exóticos por así decirlo ¿vale? Noruega Suecia no es una economía como pues eso yo que sé otros pares más extraños ¿no? o el Hong Kong dólar que está muy manipulado o el RAN sudafricano que también lo podéis operar en TICMIL ¿vale? con el símbolo de USDZAR UPS dólar ZAR tenéis que pensar una cosa chicos siempre lo digo en el Forex una de las cosas buenas que tiene el Forex es que hay tendencias que duran años y hay pares y diferentes instrumentos que aunque no son tan populares el tipo es tener una tendencia pues como esta ¿no? del dólar contra el RAN por ejemplo una tendencia muy amplia de mucho tiempo entonces el dólar contra el NOC en realidad todos los pares contra la corona de Noruega y la corona suecia sueca perdón me gustan para compra ¿vale? entonces en las ideas de trading aquí para largo plazo ya se me ha quedado metida la canción de Parchis ya no puedo pensar en otra cosa ideas de trading interesantes estamos a día 21 ¿no? de agosto voy a contar aquí las ideas un momento 21 de agosto venta de nórdicas de nórdicas el SEC y la el NOC ¿vale? esto es interesante venta de nórdicas no es que lo hagáis o que no es simplemente es para llevar luego la semana que viene ver que que está pasando ¿no? venta de nórdicas SEC NOC la cuestión es también ¿contra qué? contra una fuerte ¿no? y a lo mejor ahora pues el dólar no es la que esté la que está más fuerte quizás entonces pues un euro no con libra ¿no que hay aquí? sí también libra también tiene no todos los brokers te dan libra contra estas ¿no? pero el euro me gusta también el euro contra la y esto lo que os digo es que tiene potencial de subida tiene bastante potencial ¿no? por ejemplo si tiramos un fibo del máximo al mínimo de toda esta caída pues tiene aquí una zona bastante recorrido ¿no? obviamente en porcentaje en pips ¿no? sí son mil mil pips exactos casi prácticamente lo importante también es el porcentaje ¿no? al final pero bueno la cuestión es que esto puede empezar a cambiar y puede ser una entrada interesante si rompe el 1072 también para swing para largo plazo ¿vale? interesante vender nórdicas 1076 o buscar en 4 horas son pares que no recomiendo operar en intradía mucho porque en 15 minutos pues fijaros hoy justo ha tenido un movimiento más limpio pero en 15 minutos no en intradía es mejor para mí operar pares más líquidos pero a largo plazo me gusta ¿vale? entonces luego vosotros también hacer la otra parte restante vuestra que es buscar la otra moneda fuerte buscar los niveles perdonarme buscar la contrapartida de la otra moneda fuerte buscar los niveles las zonas donde quiero entrar cuánto voy a arriesgar poner la orden o una alarma es decir hay que ejecutarlo hay que hacerlo real ese trade hay que hacerlo llevarlo a la realidad y para ello hay que prepararse saber dónde vas a entrar en qué zona vas a entrar cuánto riesgo vas a meter dónde está tu stop loss dónde está tu objetivo ¿vale? entonces me gusta euro knock y dollar knock la verdad es que ambas me gustan y euro contra el SEC me gusta menos parece que la corona de Suecia está un poquito más fuerte que la corona de Noruega entonces me gusta más la corona el knock pero eso que ya está empezando a dar de hecho el euro contra el SEC ya ha dado la entrada en técnico clásica es decir tiene una entrada de compra esto ya ¿vale? mínimos ascendentes y rotura del triángulo aquí al alza 10.35 es un nivel muy interesante ¿vale? el 10.35 para intentar subirse al carro para swing a mí me gustan estos trades para largo plazo cuatro horas diario quería ver en intradía el comportamiento aquí en el 10.35 muy interesante estos trades porque tienen margen bastante margen de subir que es lo que me gustan de estos trades que tienen bastante margen ¿vale? bien primera idea de trading para hoy interesante las nórdicas no os la perdáis dólar contra franco suizo el dólar contra franco suizo estaba interesante porque ha roto el 0.91 a la baja 91.80 pero lleva unas semanitas ahí de parada vamos a ver si continúa ahora bajista disculpáis que voy a poner esto que me está dando un problema esto y me estoy darme un segundo no tardo nada no tardo no tardo Listo, disculpadme chicos, perdonadme. Lo que decía es que el dólar contra el franco suizo, ya sabéis que el franco suizo es una moneda que cuando hay incertidumbre en los mercados suele tener fuerza, no siempre, pero suele tener fuerza. ¿Por qué? Porque Suiza es un país muy pequeñito, una economía muy sólida, sin apenas paro, donde tienen muchísimo dinero, muchísima riqueza mundial, muchísimo capital que se guarda ahí en Suiza por diferentes motivos, porque es un país muy neutral, porque tiene la secrecía bancaria en algunos bancos, no en todos. No penséis, la gente se piensa en Suiza que tú llegas allí al banco, te abres una cuenta y ya nadie va a saber nada. No es cierto. Son algunos bancos específicos, sobre todo los bancos, la banca privada, los que se aplican a esa secrecía bancaria, ¿vale? Normalmente. Ahora, si hay órdenes judiciales, suelen dar los datos, ¿eh? Entonces, vamos a ver un momento. ¿Qué pasa? Que me gustaría pillar un descuento en la dirección bajista del dólar contra el franco suizo, porque es bajista. Y ahora ha hecho una paradita y puede querer ir a testear el 91.80. Es un trade que me gusta. Es una operación que me gustaría también para Swing a largo plazo, cuando el dólar empiece a ponerse débil, si rompe el 90.68 a la baja o un retesteo al 0.92, que vamos, prácticamente está ahí, ¿no? Un 0.92 también me parece interesante. Y si no, si se pone muy fuerte el dólar, pues pillarlo más arriba, pero me gusta para venta. Y vamos a ver ahora esto. Bien. Exacto. Fijaros en esto, chicos. Esto es importante, ¿vale? ¿Por qué me gusta para venta el dólar Swiss? Igual que me gusta el euro dólar también, para compra y demás, pero... ¿Por qué? Y os estoy dando una pista. Y ahora hablamos de las elecciones también, ¿vale? Enrique. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué puede ser que me guste a mí la venta del dólar Swiss? ¿No? Sí. Está el dólar débil, Hendrix. Correcto. Ahora sí que estáis oyendo el sonido de la computadora. Claro, Eddie. Está el euro... Está el euro Swiss en la pantalla, claro. ¿Por qué? Os estoy dando una pista, ya os lo he dicho. Eddie. Muy bien, Mateo. Exacto. Porque el franco suizo está teniendo una tendencia en cista a largo plazo. Por eso os enseño esto. Porque al enseñaros esto, lo que estoy haciéndoos ver es que el euro contra el franco, o sea, y eso que el euro ha estado fuerte, estamos en 1,18, 1,17, 1,19 contra el dólar. El euro ha estado fuerte, ha subido contra muchas cosas, pero el euro, estando fuerte, aún estando fuerte, contra el franco suizo, está bajando, sigue cayendo. Está bajando y eso significa que el franco suizo está todavía más fuerte a largo plazo. Está muy fuerte, exacto. Esa era la pista que quería daros. ¿Por qué? Porque, a ver, el euro dólar se parece mucho al dólar Swiss, pero es diferente porque es el euro. Entonces, el dólar Swiss... Viendo que el franco suizo está más fuerte que el euro incluso, pues yo me voy ahora a extrapolar esto. Es de locos esto. Es que a veces lo veo y me hace gracia. Tranquilo, Rafa. Entonces, dólar Swiss, estoy bajista. Paso el 0,92 y etcétera. Exacto, además es refugio, exacto. Sí, Kenny, siguen teniéndola. Muy alta. Sí, Enrique, a Suiza no le conviene el euro Swiss que baje, pero el dólar Swiss le da mucho más igual que el euro Swiss. Entonces, y además no es fácil pararlo. Eso no es fácil pararlo en momento. Lo intentaron y tuvieron que dejar de hacerlo. Yo ya he explicado este caso más veces. En el euro Swiss he pasado... Vamos, yo estaba ese día haciendo trading, no cuando pasó lo del este, pero llegué a la oficina por la mañana y ya había bajado todo eso. Yo estaba operando cuando pasó esto. Y cuando pasó esto también del 1,20. Yo ya estaba haciendo trading por aquí. Empecé a operar por aquí. 2009, 2010. Yo ahí empecé a hacer trading ya. He visto todo eso y lo he vivido día a día, ¿no? El 1,20, la rotura, la tendencia bajista aquí que fue una locura, etcétera. ¿Cuál es la diferencia, Enrique? Pues que el euro y Suiza comparten geografía y que el dólar pues no es lo mismo. Entonces, es decir, cuando tu vecino funciona en euros, pues si tu moneda, mucha gente gana en euros. Luego se va a Suiza, le sale carísimo. Luego, además, el precio de las cosas en Suiza es carísimo. Entonces, ¿qué hacen? Se van a Alemania, se van a Francia, se van a Italia, cruzan la frontera. O sea, llenan el coche de la compra o se van al supermercado a hacer la compra en euros. Enrique, ¿vale? Esa es la diferencia. No se van a hacer la compra en dólares. Se van a hacer la compra en euros. Entonces, por eso el euro suisse, aparte de otras cosas, ¿vale? Esa es una de las principales problemas. Que es demasiado caro. Sí, tú en Suiza cobras, eres un camarero y cobras 4.000 CHF, que es un dineral. Pero una barra de pan vale a lo mejor 4 francos, una copa de vino vale 8 francos, una cena medio normal a lo mejor son 50 o 60 francos, una barra de pan, un vino, una cena, vale 100 euros al cambio. Pero claro, cobras 4.000. Pero bueno, te da igual, porque todo es más caro. Pero bueno, la cuestión es que no es la misma situación. No es la misma situación que lo que pasó aquí con el 1.20. No tiene nada que ver ahora. La situación es diferente. No digo además que vendáis eurosuísse. Que obviamente al Banco Central de Suiza tampoco es que le encante que se ponga muy fuerte su moneda. Es malo, ¿no? No quieren eso, ¿no? Pero en tiempos de crisis, ah, es lo que hay. Todo el mundo quiere francos suizos. Entonces se pone fuerte tu moneda. Pero no van a hacer lo que hicieron aquella vez. Por eso, aún así, igualmente, lo hagan o no, yo no voy al eurosuísse. Voy al dólar suísse. Voy al dólar contra el franco, ¿vale? Que ahí sé que no va a tener tanto problema. Entonces, me gusta para venta, ¿vale? Es una idea interesante. Venta dólar suísse. Obviamente, Enrique, ahora mismo la hoja de balance de la Reserva Federal se ha multiplicado, pues, un montonazo. Diez veces más que en el 2008. Estamos viviendo una pandemia de endeudamiento. No sé quién lo dijo el otro día en la sala. Una pandemia de endeudamiento global. Eso es lo que hay. Una pandemia de miedo, de endeudamiento y de corrupción también. Y de miedo. Eso es lo que hay que buscar. La cura contra eso. Eso es lo que hace falta. Una vacuna contra eso. A ver, vamos poco a poco. Carmel, una pregunta. Carlos, cuando vas perdiendo para contrarrestar la pérdida, ¿sí es bueno utilizar la cobertura con hedging o qué técnica ves tú mejor? Cerrar. O aceptar el riesgo o cerrar un trozo y mover el stop. Es que yo lo de las coberturas no os lo recomiendo del todo porque al final es otro trade que tú entras a ver cuando cierras, cuando sales. Es complicado, o sea, a mí personalmente, sí, eso es correcto, Marco. Para mí personalmente yo prefiero no usar las coberturas. Alguna vez lo he hecho y se puede hacer, suponte, por ejemplo, que estás muy claro que algo va a bajar, ¿no? Ponte, pero que ya sabes que puede pasar cualquier cosa. Imaginaros, ¿no? Os pongo un ejemplo. Estás muy claro y vendes aquí en el 382 en el oro. Haces una venta aquí. Pero te das cuenta que has entrado un poco pronto y que crees que va a bajar, pero que va a llegar hasta el 618, ¿no? En este caso. Y quieres vender arriba también, pero no quieres comerte toda esta subida ni poner un stop enorme. Puedes hacer una compra a la que veas que el precio se te está yendo del mismo tamaño que hayas entrado ahí y cuando te dé la señal arriba de venta, cerrarla. Cerrar la compra y ya es como que has pasado tu venta arriba. Pero hay que pagarlo. Y a veces no te va a dar tiempo a cerrar, otras veces vas a cerrar el lado equivocado, puedes adquirir ciertos vicios, hacer coberturas cuando el precio no va a tu favor. A veces tienes una cobertura mala que va en tu contra mucho tiempo y te está fastidiando anímicamente, emocionalmente. Yo no la recomiendo, a no ser que sean una parte vital de tu estrategia o una parte, digamos, el núcleo o algo que tenga cierto sentido para ti por algún motivo. Adelante. Yo recomiendo que contrarrestar una pérdida lo mejor es operar bien, con poco riesgo, cerrar, asumir la pérdida. Porque muchas veces las coberturas es no asumir la pérdida, no quieres asumirla, ¿vale? Yo sí, yo sigo corto, Marco. Entonces, claro, tampoco te puedo decir que sean el demonio, ¿no? Tienen alguna utilidad, tienen, ¿vale? Es complicado, depende de tu sistema también. Pero este ejemplo a veces pasa, a mí me pasa a veces que digo, ah, pues he entrado antes, en realidad quiero entrar más arriba. O sea, que porque suba, mi trade quiero seguir vendiendo. Entonces hago una pequeña cobertura y si se me vuelve al precio, ¿qué pasa? Que a veces haces una cobertura y el precio empieza a caer. Entonces tienes que cerrar y pagar la cobertura en negativo, te sale mal, ¿vale? A veces. Claro, no siempre va a hacer justo lo que uno piensa. Si tienes una posición flat, cerrar es como hacer otro trade. Si yo estoy comprado long, 10, un lote y short, un lote o lo que sea, estoy, lo que se dice, plano, flat. Es como si no tuviera trade y encima tengo que pagar el swap todas las noches. Para cerrar una de las dos es como hacer otro nuevo trade. Vale. Buena pregunta, Alejandro. Carlos, ¿tienes entre tus cosas algún patrón de reversión o giro? Yo, obviamente, claro que tengo a lejos muchos y os los he enseñado en la mayoría. Para buscar entre las... Con las manos fuertes... Para buscar entrar con las manos fuertes después de su metajuego. Eso no lo entiendo bien, eso. Explícate, porque eso como para entrar con las manos fuertes después de si hay metajuego y manos fuertes. Pero te voy a explicar una cosa. Si ya se ha movido, es que las manos fuertes ya están dentro. O sea, ya se ha movido, ya están dentro, de antes. ¿Estoy pidiendo imposibles o acaso busco una panacea? Sí, yo creo que sí. Es que veo los largos movimientos ya extendidos y quiero leer qué pasa con las manos fuertes. Ahí lo has explicado más claro. Entonces, Manuel, estos no están en YouTube. Tienes que estar aquí, currártelo, hacer el esfuerzo de venir. Si me lo pides, luego te lo puedo pasar. En caso especial, muy especial. ¿Vale? No pasa nada. Que tengas un buen fin de semana, ¿vale? De momento estarán en mi poder. Solo los elegidos podrán verlo. Buen fin de semana, Manuel. Y espero que no sea nada grave. Bien, para contestar a la pregunta de Alejo, te explico. A ver, algún ejemplo, algún ejemplo de algún movimiento extendido fuerte estos días. Bueno, por ejemplo, aquí en el de... Es complicado, ¿no? Pero lo voy a intentar explicar. Por ejemplo, aquí las manos fuertes ya están vendiendo aquí. Y aquí ya las manos fuertes ya están vendiendo aquí a Alejo. Cuando el precio hace esto a la baja, es porque ya están situados en venta. Ya lo han colocado. Ya lo han vendido el producto. No pienses que ellos venden aquí a la que baja. Ellos venden un poco antes. Por eso hace luego el movimiento. Y aquí, bueno, en este caso hubo espantada. No es el mejor ejemplo, ¿no? Voy a poner algún ejemplo más fácil de ver. Aquí, por ejemplo. Este movimiento no es que estén comprando aquí, que vale, también. Es que lo han comprado todo aquí abajo. Y cuando ya lo han comprado todo aquí abajo, entonces luego ya es cuando hace esto. No es que ellos... Porque si tú eres muy grande y operas muchos lotes y compras a la que sube, el precio baja. Sí, ahora te recomiendo uno, Mateo. Entonces, esto es lo que se llama la acumulación y distribución. Las manos muy fuertes siempre, normalmente, van a comprar cuando los precios bajan, Alejo, y el resto atiende con esto, cuando los precios bajan, compran. Y cuando los precios suben, venden. No hay otra manera. Porque si ellos venden a la que baja el precio, se les va en contra. Porque es mucho lote, mucho tamaño. Y entonces, por eso funcionan así las tendencias. Ellos ya van vendiendo a la que sube, cuando está ya extendidísimo. Ese es el único metajuego que hay que entender. Que cuando el movimiento se está realizando, es porque ya realmente ya está distribuido o ya ha sido, digamos, preparada la campaña. Se llaman campañas, de hecho. Por ejemplo, aquí en esta parte del oro, estuvo mucho tiempo, aquí lo están vendiendo, 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 vendiendo. Y ya cuando hace la rotura, es porque ya están situados. ¿Vale? No, eso tarda un tiempo. Hasta que absorben todo el mercado, Enrique. ¿Cuánto tarda en reaccionar el mercado cuando entran los gordos? Cuando ya han estado, por ejemplo, aquí lo han estado vendiendo todo lo que puedan, cuando ya no hay nadie más disponible, que nadie más que lo quiere comprar, ya está todo vendido. Entonces, el precio baja hasta que otra vez haya gente que lo quiera comprar. ¿Vale? Es decir, los movimientos que veis luego fuertes, el resultado, el precio hace así, hace una base, y luego cuando hace ya el movimiento, la compra institucional está ahí. No está aquí. Que también nada hay. Pero creo que me... No sé si me estoy explicando bien, Alejo. ¿Vale? Obviamente actúan como contraparte y tienen que dar... Hablo de ya... Estoy hablando de bancos, sobre todo. Bancos. Que son las manos fuertes en el Forex. Son los bancos. Olvidaros. Ni los retail, ni los brokers, ni nadie. Ni los intermediarios, ni nada. Las manos fuertes en el Forex son los bancos grandes. También los bancos centrales, obviamente. Pero... ¿Bancos como cuál? Como el Banco Santander, el Nomura, el JP Morgan, el Bank of America, el Citibank, el Deutsche Bank, el Barclays. Esos son más o menos 6-7 bancos que mueven la mayoría de volumen. Casi todos. Esos son todos. ¿Vale? Entonces... Entonces tenéis que entender eso. ¿Vale? ¿Cuánto tarda en reaccionar? Es que eso depende también, digo, Enrique. No se puede saber. Eddie. Estamos aquí en primera fila, máster. Lo que ayer nos explicabas. En horas de almuerzo está parado, parado. Después de esa hora aumenta la volatilidad y ahí les dejan. O sea, digno entrar a volar. Stop loss, espantadas. Y luego se van. No es fácil. No penséis que es como que hay solo un grupo o un banco que lo maneja todo, una persona o un equipo de personas. No. Forex es un mercado muy grande. Y hay muchos departamentos en estos bancos que he dicho que trabajan en Forex. Entonces, unos hacen trading, otros dan servicio a empresas, otros... O sea, no es fácil. Los bancos a veces, también tenéis que entender, que entre ellos están peleando. Están compitiendo los bancos entre ellos. No es que estén siempre todos a favor. ¿Ok? Complicado, José. Complicado eso. Los bancos no están obligados a mostrar el commitment of traders. Por lo tanto, eso no figura ahí. Eso es estadístico. Porque el COT, commitment of traders, solo se da en los futuros. Ahora lo explico. José dice, Carlos, una consulta anticipar si o ver el movimiento de los bancos se podría distinguir con el reporte del COT, COT, commitment of traders o compromiso de los operadores. Y esa es la respuesta. No tiene por qué. Porque no están obligados a dar esos reportes los bancos. Entonces, es probable que no esté reflejado ahí. ¿Son órdenes manuales o automáticas? Ambas, Enrique. Ambas. Manuales, automáticas, pendientes, futuros, opciones. Todos los mercados quieren comprar opciones de euro. Compran el euro. Compran futuros del euro. Eurospot. Sí que compran euros. Compran Eonia. Todo. Forward. ¿Vale? Entonces, ya tienes claro, Alejandro, que no hay una respuesta mágica de la vuelta que yo te diga, no, pues es que este patrón es que ya las manos fuertes lo han vendido. No. Ten cuidado con las acciones climáticas. Cuando haya una acción climática y el precio se quede arriba, se quede ahí, puede ser que lo están vendiendo ahí, en la acción climática. ¿Vale? Bien. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta sobre eso ya? Vamos a pasar a lo siguiente. Muy buena pregunta, Kenny. Una gran crisis crediticia. Estados Unidos, al igual que China. Cuando reviente esa burbuja, ¿cuál de los dos países se recuperarán más rápido? Es una muy buena pregunta. Yo no lo sé. No tengo una bola de cristal. Esto es el dólar contra el yuan, que hablamos de venderlo también hace tiempo. Se comentó en una de estas clases. Se habló de posible venta, ¿no? La semana pasada también. Bien. ¿Vale? Esta es un poco la idea, que es un poco lo contrario a lo que pueda parecer. Lógico, pero que es un poco lo que estaba diciendo el otro día también Warren Buffett, que leí que ya hizo un comentario, ¿no? Está vendido dólar, Warren Buffett. Está vendiendo Estados Unidos. Entonces, un largo China o largo yuan chino y un corto Estados Unidos o corto dólar puede ser interesante también, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada vez China está más fuerte, tiene mayor poder adquisitivo. Todavía está bastante lejos. Le queda, vamos, le queda tiempo. Pero va a un ritmo muy rápido. Y el crecimiento que llevaba estos años del 6-7% anual era una locura, ¿no? Es imposible eso de mantener. La pregunta es, ¿cuál se recuperará más rápido después de la crisis? Va a depender de cómo salimos de esta crisis. Qué tipo de oportunidades, de economías, de negocios. Si los bancos centrales van a sacar monedas digitales o no. Estar atentos con eso. La tecnología blockchain y todo eso se les ve que quieren dar ya. Se comenta incluso, yo he visto entre gente del sector, que hablamos cosas como más de insider, ¿no? Institucionales y tal. Que la Reserva Federal, pues, estaba incluso pensando en darle una cuenta digital, un wallet digital a cada americano. Y poder depositarle el dinero directamente si hay que dar ayudas. Todo digital y con tecnología, entiendo, blockchain y de ese estilo. Entonces, atentos. Los bancos centrales van a ver cómo, habrá que ver cómo reaccionan los bancos centrales y ver si la economía va a cambiar después de esta crisis. Seguro va a cambiar. O sea que no es fácil la respuesta. Pero quizás China pueda crecer más rápido. Byron Master, ¿qué pasará con el Forex cuando el dólar entre a la blockchain? Pues nada, lo mismo de siempre. El Forex va a seguir. No se va a terminar. Eso ya te lo digo yo. Probablemente, vamos, si se termina el Forex en mi tiempo de vida, sería una locura. No va a pasar nada. La tecnología que haya detrás para cotizar o hacer mover un precio o hacer trades no tiene nada que ver. El dólar, en principio, va a seguir existiendo. Lo que quieren hacer es crear otra moneda para la banca central. También para que la banca central, entre ellos, puedan hacer cosas. Con esa jugada, la Reserva Federal quiere dejar fuera de juego a muchos bancos. Exacto. Kenny quiere ser capaces de darle dinero directamente a los ciudadanos. Y también tiene un lado un poco oscuro negativo, que es que la Reserva Federal puede bloquearte tus fondos de tu cuenta de Wallet, Federal Reserve Wallet, si te has portado mal y has sido un ciudadano malo. Te castigo sin créditos. Tus créditos congelados. Entonces va a ser la policía de la Reserva Federal. Esperemos que esto no pase, porque si no ya apaga y vámonos. Máster, ¿viene la versión 2.0 de aperturas? Algún día llegará. Tienes que tener paciencia y saber esperar. China quiere hacer lo mismo. Europa quiere hacer lo mismo. Todas las economías grandes quieren hacer lo mismo. El carnecito, tu carnecito de socio, donde se guarde toda tu información médica, económica, laboral. Que te has portado mal, te congelamos los créditos. Y a mí esa idea no me gusta nada, como comprenderéis. No me hace mucha gracia. Porque estás perdiendo poder y control cada día que pasa sobre tu vida. Al final, de acuerdo, de una manera que ahora ya, pues, más o menos tienes el dinero en tu mano. Puedes hacer con eso un comercio con alguien. De la otra manera ya te están imposibilitando hacerlo. No creo que llegue. Esperemos que no, que la gente sea lista y no trague. La implementación de monedas digitales para mejorar ciertas cosas me parece bien. Pero, vamos, que... Sí, claro, hombre, Carlos, ya lo sé. Obviamente que os gustó la clase de ayer. Lo tengo claro, ya lo sé. Ya lo sé. Yo también apoyo la idea. Eddie, ¿quieren romper todo? Tienen bien calculado. Ya hablan de tecnología 6K, no sé qué. Si todavía en algunos países ni 4K no llegan ni conocen. Pero ya está adelantando todo. Bueno, eso es mucho marketing también, Eddie. Poco a poco. Las cosas requieren un tiempo. Obviamente hay muchas cosas que ahora con lo del virus no se hablan. Porque es monotema. Y es muy difícil escarbar dentro de las mismas noticias. Porque tú intentas buscar una noticia que no sea del virus. Ahora es más fácil. Pero antes era difícil. Todo era COVID. Entonces... No, yo es que no soy conspiranoico ni tengo... Pero es que yo veo las cosas. Veo los escritos que los bancos están haciendo. Veo lo que hace el Bank of International Settlements. O sea, tengo razones para creer en ello. Porque he visto cosas que los propios bancos ya lo están diciendo. Os puedo buscar los artículos, pero no me voy a poner ahora a buscarlo. No tiene... ¿Vale? Entonces... Bueno, el chip es el móvil. Pero ya la tarjetita... Lo quieren hacer en la India, ¿vale? Quieren empezar en la India con dos empresas. Si queréis, os lo busco. O sea, que no es broma. No me lo estoy inventando. Para que veáis las empresas que hay detrás. El carnet de salud... El carnet de salud... El carnet de salud... ¿Vale? Esta es la tarjeta que os digo. Que quieren ya ir implantando. Esto, como veis, no sale mucho. Y luego en Reino Unido, ¿vale? Esta es la primera que quieren primero hacerlo en la India. Obviamente con empresas que hay detrás ya de tecnología seguramente de... Una nación, una tarjeta médica. Una realidad pronto. El primer ministro Moody ha dicho que... Habla el anuncio... Bueno, el 15 de agosto, que ya lo hizo, ¿no? Bueno, es que aquí justo no sale nada. Pero vamos. Que ya lo quieren hacer, ¿vale? En la India. Aquí lo tengo. Lo he encontrado. La fuente original. Para que lo vais leyendo y lo vayáis viendo. El problema de esto es la privacidad. Que dicen que, claro, esos datos van a ser privados. Pero yo no me lo creo. Y obviamente hay empresas detrás, privadas. Que tienen un interés económico en... ¿Vale? Con estas empresas. Gaby, Mastercard y Truststamp. También lo quieren hacer en África Oriental... Perdón, Occidental. Con el chip RFID. No tiene buena pinta. ¿Dónde lo tengo? Aquí, 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 aquí. No tiene buena pinta. Pero no quiero darle demasiadas vueltas ahora, ¿vale? Iba a hablar ahora de las elecciones, que es lo que quería. Pero os quiero dejar la fuente. ¿Me dais un momento? Joder, macho. Darme un segundo, porfí, que os quiero dar la fuente de esto para que veáis, lo leáis vosotros. ¿Dónde está el artículo? Aquí. Great Game India. Demasiado, muy invasiva, sí. Vale, esto será una tarjetita que tendrá un chip en la cual podrán acceder a todos tus reportes médicos y será obligatoria. Pero, claro, el tema es que luego te dirán, bueno, vale, pero vamos a meter también tus datos de trabajo. ¿Te parece? Vamos a meter tus datos también bancarios ahí en la tarjeta. Vamos a meter para que puedas hacer compras o para que puedas trabajar o para que puedas no sé qué, ¿vale? Entonces, claro, ya quieren meter todo ahí, ¿no? Esto es de la página oficial del ministro de salud, ministro de salud de India. Es importante que vayáis a las fuentes oficiales. Sabéis que es la página oficial porque está .gov.in, de Government India. Esta es la página del ministerio de salud de la India. Y tienen aquí el reporte ya preparado, final report. El reporte oficial de la sanidad hindú, preparándote ya para que... Bueno, pues haciendo el estudio, ¿no? Ahora le echamos un vistazo. Os dejo el enlace ahí. Listo. Claro, quieren meter tus aficiones, tus novias, tus vicios. Eso ya será lo último, ¿no? Primero empiezan con las cosas más... Es por tu salud, es mejor para el trabajo, para viajar. Va a ser obligatorio, te meten miedo. Y luego, bueno, también, pues sí, tu carné de gimnasio del pádel, tu carné de socio de tu equipo de fútbol, tu carné de tu partido político, tu declaración de hacienda. Y ya meter todas las cosas, todo, 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 en una tarjetita y dentro de unos años, el que se lo quiera poner en un chip, pues ponte el chip, ¿no? Estoy yendo diez pasos más adelante, pero ya se está viendo que el ministro del gobierno de la India ya está dando, o sea, os he pasado el enlace oficial de... No, el oficial es este, si lo queréis ver, pues le echáis un vistazo. Pero que no quiero que nadie piense que soy un conspiranoico o algo raro, ¿vale? Yo hablo de lo que veo, de los hechos. Entonces veo que se están tomando medidas. Y detrás de esto lo importante es que hay empresas privadas que van a ganar muchísimo dinero, empresas privadas que están trabajando en la seguridad online, en las bases de datos, en las tarjetitas, bla, bla, bla. Pero bueno, yo no me gusta. O sea, cada vez que pierdes el poder y el control, estás perdiendo control, estás perdiendo tu libertad. Esto es así. A veces la libertad requiere una responsabilidad. Tú te buscas la vida en todo, pero tienes que ser responsable. Es decir, por ejemplo, estamos dejando libertades cada vez por comodidad, ¿no? Bueno, hacerlo vosotros. Que lo haga el Estado, que lo haga el Gobierno, que lo haga la empresa. Y vas perdiendo acción, margen de acción. Y un día, si quieres volver a tomar tú el control, no puedes, porque ya lo hace todo el Estado, la empresa o el Gobierno. Entonces, a mí no me gusta dar... Sí, estás por una comodidad en principio, que tampoco lo veo tan que vaya a cambiarte la vida tener una tarjeta de esas, ¿no? De ser más cómodo. Por tener más comodidad y beneficios, pierdes mucha libertad y control sobre tu información y sobre tu vida. Entonces, eso es lo que a mí no me gusta, ¿vale? A mí me gusta la libertad, por eso estoy en el trading. Demasiada invasiva esa tecnología. Para mí es muy invasiva. ¿Ves mercados subiendo después de elecciones de Estados Unidos o un bajón con demócratas? Enrique, lo veo bajando antes para también bajarle los humos a Donald Trump. Un poco, quizás lo quieren tirar. Quieren tirar el mercado. De hecho, ahora lo que le decía Alejo. Mira, aquí, por ejemplo, las manos fuertes es posible que ya estén vendiendo. Porque veis que el precio sube, pero... Que se queda ahí. Si luego un día de estos hace así, no es que hayan vendido ahí las manos fuertes. Las manos fuertes ya se lo han vendido arriba. Marco, maestro, ¿alguna vez usaste indicadores técnicos y cuál fue tu experiencia con ellos? Sí, alguna vez. O sea, no es que sea antiindicador, pero vamos, que no me terminan de... Sí, es interesante. Si los usas mal, vas a perder dinero. O sea, la cuestión es cómo los uses. Un indicador o dos o tal. Hay algunos de volumen que son interesantes. Los osciladores para hacer, a lo mejor, divergencias. Depende. Con algunos indicadores bien y con otros mal. Pero, sobre todo, es el uso que le demos. Bayron Master, he leído que Trump piensa respaldar su dólar digital con oro. ¿Será eso posible? Difícil lo veo si no cambia la economía difícil. No puedes financiar con oro toda la deuda que hay. También se han filtrado unos nuevos modelos del dólar. ¿Dónde? Pasa, enlaces. Pasa, pasa, pasa. Alejandro, sí te entiendo. No es conspiranoico. Se puede leer entre líneas que se viene un cambio. Las tecnologías apuntan a la individualidad. La crisis actual de salud nos aísla. Las monedas fiduciarias, infladas, que están soportadas por la deuda, la crisis de las pensiones, los gobiernos, tal, tal, tal. Todo eso puede recorrer en algún evento que facilite la implementación de esas formas de control que mencionas. Ya está sucediendo ese evento a lejos. Y es la pandemia. Entonces, tienes que acoplarse, políticas, tal, tal, tal. Recomiendo el texto La emergencia viral y el mundo del mañana para entender la situación que comenta Carlos. La emergencia viral y el mundo del mañana. Voy en chul, leján, el filósofo que piensa desde Berlín. Bueno, yo, a ver, de estos periódicos mainstream no me fío mucho. Pero, bueno, o sea, tienen algunos artículos que están interesantes. Pero tenéis que tener en cuenta que el país es del grupo Prisa y que tiene una, ves, me piden ya una suscripción y demás. Que no, que es mainstream, vaya. Pero, bueno, me lo puedo leer luego. Hay algunas entrevistas que son interesantes. Pero, vamos, yo de los periódicos la verdad es que no me creo en nada. Sinceramente. Pero ni del país, ni del mundo, ni del ABC, ni del público, ni de la vanguardia, ni del confidencial, de ninguno. De hecho, lo que hago es que abro todos y me los leo todos. Miro los titulares y son iguales. Unos desde un punto de vista de derechas, otros de izquierdas, otros de centro comercial, liberal, lo que sea. Entonces, pues, pero este Han, vi un chul. Han, habrá que echarle un vistazo, luego lo miro. Estaba viéndolo de la tarjeta esta, el blueprint. Yo, si queréis, os paso un documental. Hasta ahora es el mejor documental que he visto del COVID. Que es muy interesante, ¿vale? Ese documental. Lo que pasa es que está en inglés y es difícil de entender. Pero, por lo visto, el SARS-CoV-2 está patentado desde hace unos 15 años o por ahí. Está patentado. O sea, hay unos doctores, unos biólogos. Quienes estudian los virus son los biólogos, no los epidemiólogos. Los epidemiólogos son epidemiólogos. Son los que estudian las epidemias y cómo tratar luego a los enfermos, por así decirlo. Pero, son los biólogos, ¿vale? Son biólogos los que estudian eso. Microbiólogos también. Entonces, hay un documental muy interesante que habla de los biólogos que habían ya patentado el SARS-CoV-2 hace un tiempo. Y una serie de cosas que hay detrás que son bastante obvias. Si las ves con tiempo. Esto es lo de la tarjeta. Que ya veo que aquí han hecho un PDF de un montonazo de páginas. Ves, quieren hacer pues eso. Que haya unas empresas que hagan las arquitecturas. Es interesante porque, claro, ya la tecnología lo permite, ¿no? Esta es la tarjeta nacional de salud y aquí te explican cómo va a funcionar. O sea, que esto no es broma. Esto es el Ministerio de Salud de la India. ¿Vale? No es broma. ¿Veis? En la nube, ¿eh? Servicios en la nube, tal, no sé qué. Mi salud, mi aplicación de salud. Tal, tal. Identificador único. La infraestructura en la nube, tal. Vamos a ver qué pasa. El problema es que muchas veces nos engañan por una buena razón y nos cuelan un gol. No, es que los motivos... Claro, ¿cómo vas a decir que no a más salud, a más tranquilidad, a más práctico, a más cómodo? No vas a decir que no, ¿verdad? Te la cuelan. Entonces, bueno. Sí, sí, vale, vale, Mateo. Yo simplemente digo que de los periódicos que no me creo nada. Sí, pero vamos a intentar no personalizarlo porque al final Bill Gates, bueno, es una persona, pero tiene, no sé si tienen 50 fundaciones, no sé cuántas empresas. Hay un conjunto de gente detrás, no solo él, hay mucha gente detrás de la agenda 2020, ¿vale? Lo que quieren Bill Gates, que lleva tiempo hablando, es el control de la población mundial, eso es lo que quieren, lo han dicho abiertamente, o sea, no pasa nada. Vale, podéis mirarlo de las piedras, Georgia y todo eso. Vale, chicos. Obviamente, Google ya lo hace con nuestras cuentas, ellos saben dónde vives, dónde trabajas, cuántas horas trabajas, todo, por supuesto. Marco, ¿qué indicadores recomiendas para divergencias? A mí me gusta el RSI, puedes usar el RSI perfectamente. A mí me gusta el RSI, por ejemplo, de hecho, esto es lo que os digo de las ventas, posibles ventas que puede haber, por eso me gusta aquí también esto. Fijaros, lo que le decía Alejo y a los demás, que os estaba comentando. ¿Veis que casi no sube? Fijaros las pistas. Yo la verdad es que voy a estar atento, no voy a vender todavía, pero en cualquier momento puede caer fuerte esto. Entonces, si os dais cuenta, hay una divergencia ya en el RSI, en el SP500, el precio está haciendo nuevos máximos, pero el oscilador no. Lo único que quiere decir es la misma información, lo que te está mostrando aquí abajo es lo mismo que te está mostrando arriba. Lo que quiere decir es que está subiendo muy lento en comparación con estas subidas anteriores y cuando cae está cayendo más fuerte. ¿Os dais cuenta? O sea, que es posible que aquí ya esté vendiendo. Que ya estén vendiendo las manos fuertes, ¿sabes? O sea, me refiero a eso. Exacto, eso es raro, ¿vale? Tengo una opción de que de ponerme un fondo en mi pantalla, ¿dónde? ¿Cómo lo hago? Me ha parecido interesante, ¿dónde? Por probarlo. Virtual background, ¿ok? Ajá, vale. Quiero la playa. Vale, ya lo he visto. Estoy poniendo la playa. Vamos a ver si funciona. Más como esto es todo blanco aquí. Quiero comentar algunas cosas antes de terminar. Voy a intentar mantener... Mira, mira, mira. ¿Esto qué es? What the fuck? Me detecta la pantalla. Bueno, aquí ya me meto en el agua. Chicos, venid a daros un baño. Chicos. Venid a daros un baño, chicos. Habéis visto mi playa privada, como la tengo el agua. Está fría. Como un gurú. Todo gracias al Forex, chicos. No, gracias a Carmelo, que ha sido, grande Carmelo, que ha sido el que me lo ha dicho. Oye, pues se ve bien, ¿eh? Está bien hecho, ¿eh? Con el fondo. Pero distrae un poco, ¿no? ¿O no? Qué curioso. Qué curioso. Este también mola, como rollo... Queridos terrícolas, les traigo un mensaje de paz y amor. Sí, bueno, aquí estoy viendo que está teniendo problemas con él. Este es como de... Les habla el comandante, el jefe del espacio intergaláctico. Menuda tontería. Ya con esto ya... Somos como niños, ¿verdad? Este también mola. Voy a dejar la playa. Venga. Ay, Carmelo, Carmelo. Que me parto de risa. Esto es el Zoom. Esto lo está haciendo el propio Zoom. Lo hace. Sí, hay que divertirse. Hay que reírse. Sobre todo de lo mismo. Solo le falta la caipiriña. A ver, estaba con un refresco. Pero vamos, que... No me quiero distraer porque me veo en la playa y digo... Este tío, qué suerte tiene ahí en la playa. Yo aquí. Vale. Vais a... Video... Video settings... En vídeo... Virtual background. Virtual background. Bueno, pues oye, mira. Me ha hecho gracia. Mira. Mira, aquí se ve mejor con este fondo. Vaya tonterías, la verdad, que son tonterías. Pero bueno, nos reímos, ¿vale? Bien, chicos. Vamos ahora a mirar un par de cosas. A ver, me habéis hecho... Me has hecho... La verdad es que me has hecho la tarde, Carmelo. Al final, el máster cumplió su sueño de trabajar en la playa. Vamos a ver, Alejandro. Pero se pueden ver las manos fuertes revisando el volumen en el futuro del SP500 para tomarlo como referencia al CFD. Se puede ver, claro que sí. Pero es que estás buscando... Alejo, te veo que me haces las típicas preguntas de... ¿Podrías saber cuándo va a subir y cuándo va a bajar? No. No se puede. Podrías mirar el volumen y ver que si el precio sube y hay un volumen extremo y se para, y hay mucho volumen, algo está pasando. Hay una actividad. Si rompe para arriba y hace rotura falsa y luego se da la vuelta, pues ya sabes que aquí, en esta actividad, ha habido venta. Pero no hay magia. Es decir, obviamente, claro que se puede. Te va a ayudar, sobre todo cuando veas actividad. Carlos, el otro día le eché un vistazo al volumen. Entre el 11 y el 15 apareció un volumen parecido al de mínimos. Quizás los big boys hayan vendido... Yo creo que los índices... Y una cosa que quería enseñar antes de terminar... Si os molesta al fondo, me decís. Y lo quito. Sí, lo estaba viendo, Carlos, tu comentario. De hecho, el de arriba. Yo me voy a dejar no tanto por el volumen, pero por el precio. Al final, fijaros. Hay aquí zonas... ¿Os dais cuenta? Estás espantaditas que está habiendo. Que en una hora te baja un montón de trabajo. Entonces, eso es lo que no me fío. Pero ya sabéis que quizás, antes, puedan incitar una rotura falsa del máximo. ¿Vale? Antes. Quizás puedan incitar una rotura falsa del máximo. Antes. Entonces, no os fíéis demasiado. Porque quiero decir que puede romper el máximo del 3400 en el SP500. Antes de caer con fuerza. Entonces, tener cuidado. ¿Vale? Con los índices. Lo que os quería enseñar... Sí, la verdad es que el fondo mola, ¿eh? Lo estaba viendo ahora. Y está curiosa. Además, parece que estoy en la playa. Sí que lo parece. Un agua de coco, por favor. Chicos, que se me va el barco. Que me voy a bucear. Una margarita para Sofía también. Si queréis algo, avisarme, ¿eh? Invito yo. ¡Vámonos! Ya, es que el próximo día me voy a poner la camisa playera. Me estáis matando, chicos. Yo así no puedo trabajar, chicos. O sea, es que no puedo trabajar. Por favor. Sí, hay viento. Ay, qué risa, por favor. Charlie State. Hacer snorkeling. Es que me estáis matando, chicos. No me concentro. No puedo. Me estáis alegrando el día. Gracias, de verdad. Puedes poner el logo de TickMill en el fondo. Luego lo miro, Carmelo, ¿vale? El próximo día lo miro con más calma. No te preocupes. Que quiero comentar un par de cosas antes de salir. Entonces, gracias por las risas y por el buen humor y por ser como sois, chicos. Eso es algo que yo valoro mucho. Muchas gracias, ¿vale? ¿Os acordáis de...? Y luego contesto. Me ha preguntado alguien por el TDI, el Trader Dynamic Index. Creo que se llama el Dynamic Index. Índice dinámico. Es ese indicador, ¿no? El índice dinámico creo que se llama. Creo que es ese el que me has preguntado antes. Si es así, comenta. Yo no lo he usado mucho y creo que es una media móvil con volumen y volatilidad. Puede estar bien, pero yo no lo he usado y no te puedo dar opinión del TDI. Si os acordáis, antes de contestarte a eso, Luis, y hablarlo de un momento de las oportunidades que pueda haber de largo plazo para la semana que viene, ir revisándolo. No os desconcentréis con las olas, ¿vale? Está padrón, está muy padrón esto. Me ha gustado. Son los gráficos estacionales. ¿Os acordáis de los gráficos estacionales que os había enseñado en estas sesiones anteriores en las cuales habíamos visto los índices y cómo el SP500 en agosto, sobre todo los índices europeos, ¿eh? El DAX, fijaros, en agosto está aguantando, ¿veis? Que ha aguantado bastante bien en agosto el DAX. Esto es un índice estacional. Lo que está tomando es los últimos, los futuros de los últimos 16 años del DAX y lo que se ha movido de media mes a mes te lo sitúo aquí. ¿Vale? Entonces, tienes una medida de cuánto se ha movido de media en los últimos 16 veranos, 16 agostos de los últimos años, ¿no? Entonces, podemos ver que aquí, aunque prefiero ir al spot... Un momento, ¿dónde está esto? DAX, 30 años. Desde el 86 al 16. Podemos ver cómo en agosto empezaba ya las caídas y no lo está haciendo y en septiembre. Entonces, en este caso, de momento, hay una pequeña divergencia entre el DAX alemán, que todavía no está cayendo, y el gráfico estacional que nos dice que los últimos años ha caído bastante en agosto y septiembre. y agosto casi está terminando. Entonces, pues, en algún momento puede... Es que me veo ahí con la playa y es que... Es de coña eso. Me ha hecho mucha gracia. Me dan ganas de irme ahora mismo a la playa, os lo juro. Ahora mismo, tal cual. Que en algún momento esto puede ponerse a hacer... El DAX podría ponerse a hacer lo que está haciendo el estacional, que no lo está haciendo todavía. Entonces, para mí, sigo queriendo hacer una venta de índices europeos. Sí, estaría muy bien. Sí. Puerto Vallarta. ¿Eso está en el lado del Pacífico o está en el lado del Atlántico? No está cosa el pastor. Está en el Pacífico, ¿no? Si tengo ganas yo de ir para allá. Tengo muchas ganas de ir para allá. Yo conozco Tulum y esa zona. Cobá. Conozco esa zona. A ver si puedo ir el año que viene a veros, ¿vale? Venta de índices europeos. También posible idea. Exacto, Carlos. ¿Es posible una caída del mercado americano antes de las elecciones? Todo es posible. ¿Hay histórico? Claro que hay histórico. De hecho, esto es justo lo que os iba a enseñar. Lo mismo. Iba a eso. Hay un histórico que es el año electoral. Lo tenemos aquí en ciclos. Aquí están los años electorales. Los años de elecciones de América. Dólar Index, ¿no? Bueno, ponemos a mirar el Dow Jones. Los años de elecciones normalmente sube la bolsa. Ya lo estáis viendo, ¿vale? Todos los años... En los últimos 116 años, desde 1900 al 2016, cuando hay elecciones, en la mayoría, no en todos, ¿vale? Esto es una media, pero en la mayoría, el precio inicia el año más abajo de lo que empezó. Estadísticamente. En muchos. Poneros el 80% más o menos. Sofía, mándame un mail e intentaré mandártelo. La grabación. Pero la semana que viene, ¿vale? Porque tarda un tiempo en... Tiene que... Guardarse la grabación y tarda un tiempo. Entonces, Carlos, estoy respondiendo a tu pregunta. Estadísticamente, es un año que las elecciones suele subir. Vamos a ver el dólar. En los años de elecciones también el dólar suele subir. Pero... Esto es el pasado. Cada momento es otro, ¿no? Entonces, cada momento es único, quiero decir. Al mío, al de siempre, Sofía, c.valverde.com Entonces, el histórico nos muestra, Carlos, que cuando hay elecciones normalmente suele estar fuerte la bolsa americana. Es normal. ¿Por qué? Porque así, pues, al electorado le das otro tipo de relato. América va muy bien, somos los mejores, tal cual. Y le das otro tipo de relato, ¿no? Pero estamos justo, exacto, exacto. Yo apostaría en contra de la volatilidad, o sea, de la probabilidad, porque este año es un año un poco diferente, pero tengo la probabilidad a favor de que Europa y los índices europeos en agosto y los índices americanos también, pero mucho menos, caen bastante. También caen en agosto, son los peores meses. Esto es el SP500, agosto y septiembre. El Nasdaq menos, porque estaba muy fuerte, y el Dow Jones un poquito más en agosto y septiembre. Sí que están cayendo. Entonces, para mí me gusta la venta de índices, pero sobre todo índices más bien en Europa. Hay una diferencia claramente en el precio, que el DAX y los americanos casi han llegado hasta arriba, el Nasdaq hace un nuevo máximo, mientras que Reino Unido no lo hace. Francia, ni de Blas, nada. España, está ya bajista. España ya está bajista técnicamente, de hecho, ha roto el 7000. ¡Uf! Aquí es importante ser listos, operar con cabeza, no perseguir el precio y ponerse muy nervioso, pero a mí, yo personalmente, no os digo que hagáis nada, pero yo personalmente sí que me gusta para venta a España, sobre todo, y los índices que vea más débiles europeos, para dejarlo correr, además un tiempecito. ¿Vale? ¿Vender por la debilidad? Sí, claro, hombre, por eso, hay que vender algo. Si está débil, es por algo, ¿no? A mí también me gusta vender debilidad. Carlos, toca yo. Ok, entonces, a mí me gusta venta de IBEX, Italia, también está débil, Europa, ¿vale? ¿Qué más? Es que no se me olvide que quería enseñaros otra cosa más, ¿qué era? Es que son tantas cosas que me estoy distrayendo ya. Ya está ahora el viernes, siete y media. Quería enseñaros otra cosa, a ver si me acuerdo qué era lo que os quería enseñar. El oro, los índices, lo de las elecciones. sí, sí, que lo pueden tirar ahora para el tema de Trump, también, para que haya unas elecciones un poco más duras, pero no era eso que era. Bueno, si me acuerdo, os lo digo, dejadme un segundo. Vamos a ver los futuros. A ver si me acuerdo viendo los futuros un momento. Performance. Ah, sí, que la volatilidad es probable, hablando de esto que era lo que me he acordado ahora, la volatilidad, chicos, está en mínimos ahora otra vez. Por eso digo que os preparéis, que esto tiene buena pinta y ya pues podréis tener una playa privada como la mía. Mira, qué playa. Playa no, esto es porque la cámara. Fijaros, chicos, tengo ahí la, puedo abrir una cerveza si queréis para celebrar la maravillosa playa. Son alucinaciones vuestras, la mano está bien, pero puedes tocar directamente el agua. La volatilidad, el VIX, el Volatility Index se encuentra ahora mismo en una zona de mínimos. Ahora abrimos la chelita, espera. Ahora, en cuanto termine esto. Estamos en una zona de mínimos y ¿qué pasa? Esto es la volatilidad, el VIX. Encajaría con una caída de los índices. Volatilidad en mínimos, primera caída que tuvimos a principios de año y ahora pues que vuelva a caer todo mucho, sobre todo los índices y que otra vez el VIX haga, no tanto a lo mejor como la otra vez, pero que dé un buen empujón. Es decir, esto confirma, un poco puede dar la confirmación largo VIX, ¿vale? Esto es algo que también digamos que coincide con, le da fuerza a la venta de los índices, esto, algo de fuerza le da. Entonces, nos quedaríamos con la venta del dólar Swiss, posible venta de nórdicas, venta de índices, largo China, corto Estados Unidos, quizás, y de momento el oro y la plata yo voy a aguantarlo en venta, la plata no estoy, no tengo trade porque no está tan, no está tan débil como el oro, pero a ver si rompe el 1920 y pueda darse un pequeño descalabrito también el oro para después comprarlo más barato en la zona del 1800. Sí, pero, Bayron, es que hay tantos, hay muchos instrumentos y muchos de esos instrumentos eh... Ese es lo que da, son los Stock Pre-Squotes, es lo que te da, es el TRIS Teresory, si hablamos del mismo, el TIPS, Securities, TRIS, y Inflation. Hay que mirarlo bien, Bayron, eso, no es una cosa que haya que ir a la ligera, yo no sé si te refieres a este. Lo puedo mirar en otro momento, vale, pero vamos, que no, no se puede, el VIX no se puede, Marco, es muy complicado tradear el VIX, vale, en cualquier lugar, es dificilísimo, necesitas unos márgenes increíbles, es un producto muy complicado que te puede hacer ganar mucho dinero y te puede hacer perder mucho dinero, yo conozco a gente que se ha arruinado con el VIX, que ha vendido volatilidad, estaba vendiendo volatilidad y de repente un día empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir la volatilidad y un mes, y una semana y te coge y te hace, es muy complicado ese instrumento, vale, el VIX, es un, hay algún instrumento, algún futuro que se puede operar de VIX o X y V que es el inverso, pero necesitas unos márgenes muy importantes, muy arriesgado, de hecho lo quitaron, había unos trades, un índice de VIX que se podía operar en Estados Unidos que lo quitaron porque hubo mucha gente que se arruinó, hubo ciertos problemas y no está fácil lo de operar el VIX, pero sí que os recomiendo decir que yo estoy largo volatilidad, es no que vaya a operar sino que estoy esperando a que la volatilidad suba, ¿ok? Simplemente, tengo una idea de que suba la volatilidad, ¿vale? Entonces, estaros atentos. De momento con esto hay trabajo de sobra, hay bastante trabajo con esto para hacer y, ¡ey, ¡ey, no! Lo he perdido todo, lo he perdido todo mi trabajo, me he perdido la casa, la mujer, los hijos, me he perdido todo, ¡no! Antes de que se me olvide, ¿qué más? ¡no! Estoy ya, Edgar, le saqué foto, gracias. Venta a Dólar Suits y me tengo que acordar, Noxec, venta a Dólar Suits. No he perdido todo, no, mis trades. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Qué más? ¿Cuál era el largo volatilidad? No, no pasa nada, tranquilo, lero, 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 candelero. Creo que lo tengo todo, ¿no? Es verdad, tienes razón, Marco, dice, tranquilo, máster, lo bueno es que estás en la playa disfrutando, tienes toda la razón, que me voy a preocupar. Camarero, por favor, unas chelitas para toda mi familia, por favor, unas chelitas. Ya vienen las chelas, ya vienen, ya vienen, voy a por ellas. Unas chelitas. Vamos a ver, voy a apagar a la barra. Ya vengo, os dejo con esta maravillosa playa, disfrutar. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, bienvenidos, chicos, ya estamos. Vamos a disfrutar el sol playero, unas chelitas y unas lindas sirenas, exacto, Eddy. Bueno, chicos y chicas, nos hemos merecido, nos merecemos, por supuesto, no, bueno, no importa la marca, da igual, no voy a hacer publicidad, nadie sabe qué marca es. Nos merecemos unas chelas, como decís vosotros allá, no me vais en el trabajo, yo oficialmente ya no estoy en el trabajo, así que, esto va por ustedes, mis queridos, también por Jonathan, que es su cumpleaños, y voy a brindar con todos ustedes, con mucha alegría, con la chelita. Simplemente, si estáis trabajando, si tenéis que trabajar, si tenéis que estudiar, si tenéis que hacer algo, conducir, no me vais, ¿vale? de tener siempre cabeza, ¿ok? Salud, alegría, y muchos, esta chela es una chela, mira, chela mágica. Salud, y por vosotros. Es una cerveza de agua de mar, cerveza marina. Gracias, chicos, por vuestra actitud, no hay nada que más me guste, que poder ver un chat, y una sala, como la que tenemos aquí. No seremos 5.000 personas, seremos pocos, pero somos los que estamos y eso es lo importante, no necesitamos, yo siempre abogo por la calidad y no la cantidad, ¿vale? Ha sido un verdadero placer, chicos y chicas, estar hoy aquí con vosotros. Oye, me ha encantado, lo del fondo, la verdad es que, yo creo que ahora voy a cerrar la sala y me voy a quedar un rato aquí, viendo el fondo así. Como si estuviera en la playa, me voy a quedar así un rato, dormido aquí en la playa, me voy a echar crema, me voy a empezar a echar cremita, voy a poner una musiquita como de olas, un fondo de olas, así. Y ya está. Como digo siempre, chicos y chicas, que sois unos cracks, que ya sabéis que os quiero un montón a todos y que es un verdadero placer estar aquí con vosotros un día más, como siempre. Esperemos que podamos estar el máximo tiempo posible haciendo esto, que dure lo máximo. Ha sido un verdadero placer, gracias Carlos, Tocayo, Carmelo, muchas gracias Alejandro, Edi, lo máximo, felicidades, así todos arrancamos este fin de semana, que sea lo mejor. Felicidades para todos, que tengan un buen fin de semana, gracias Edi, de lujo, ultra lujo, gracias, gracias Saúl, Enrique, gracias Marco, gracias Kenny, siempre se aprende algo, siempre. Muchas gracias Carmelo, no me pasa nada, no, estoy vacunado ya con las sirenas, no pasa nada. Lo único que hay que hacer es taparse los oídos para que los cantos de sirenas no te hagan perder el norte, como hizo Ulises en su barco, una historia muy curiosa, la historia de Ulises, atarme al mástil central y ponerme cera en los oídos, fue la única manera de poder salvar las sirenas, porque si no, los cantos de sirenas le vuelven a uno loco. Gracias Edgar, gracias Carlos Ortiz, un abrazo fuerte, Hendrix, Juliana, Arturo, Luis Enrique, Gudiel, Pablo, Sonia, Carlos, Marcus, Edwin, Jonathan, Luis, gracias Byron, César, Melissa, muchas gracias Edgar, yo también os quiero un montonazo, voy a saludar a todos, Alejandro, Alexander, Alma, Andy, Arturo, Ayala, Brian, Camilo, Carlos, Carmelo, César, Daniel, Darwin, Eddie, Hendrix, Jonathan, Jaime, Juliana, Karina, Kenny, Luis, Marco, Melanie, Melissa, Pablo, Richard, Saúl, Sofía, Sonia, gracias a todos, os mando un beso y un abrazo súper fuerte a todos mis queridísimos traders, gracias por estar ahí, que tengáis un excelente fin de semana, y nos vemos el lunes con más contenido pero no mejor porque es imposible, aquí con la familia trader, Tito, Charlie y por supuesto Tick Mill en la playa. Hasta el lunes, buen fin de semana, chao, chao, vamos a darnos un baño, un chapuzón, hasta el lunes, chao, chao chicos, buen fin de, hasta luego, un chapuzón, 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 Gracias.